Radicalmente de información serán sometidas a la justicia en las próximas horas tres mujeres que fueron sorprendidas al mediodía del martes 16 de abril realizando compras fraudulentas con tarjetas Súperate en un supermercado ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Duarte. Sobre este caso, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que la institución del orden continuará con las investigaciones para determinar si hay otros implicados en esta estafa. Las mujeres que fueron capturadas son Chris Lady Toledo Mota, Leadin Cristal Mota Arias y Pérez Maciel Pérez, quienes serán sometidas a través del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, DICAT, tras pesar acusaciones en su contra por delitos electrónicos. Se espera que la Fiscalía de Santo Domingo ordene prisión preventiva para las imputadas en las próximas horas. En esta operación, los agentes recuperaron 80 tarjetas Súperate, las cuales estaban en poder de Chris Lady Toledo Mota, cuyos plásticos están a nombre de distintas personas. ¡Es un abuso! ¡Mira, mira, 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 mira! Miren, güey, Tolentino, amigo, miren, güey, güey, Tolentino, la policía le está encautando. Dime, güey, miren, güey, esa yo la tengo, tranquilo, ya solicitó la tierra. El diablo, le van a ver mi mamá también Pero venga acá, ahí va la de tu mamá ¿Qué sale? Dos meses, tres meses que no sale Que no sale ¿Qué va a ver mi mamá? ¿Qué sale?